Lo que vamos a ver hoy son tres puntos fundamentales, lo que vamos a estar estudiando de este libro, las tres herramientas fundamentales, que son el proceso, vamos a ver cómo interactuar en el proceso, cómo enmarcar y cómo utilizar la empatía. El método de Harvard ha evolucionado, muchos de ustedes ya han estado en las otras clases donde hemos explicado el método de Harvard, y los invito que lo van a poder ver, pero fundamentalmente que veamos eso, que son tres elementos que valen muchísimo y que nos damos cuenta cada vez más el valor que esto tiene. Este es el profesor de la Universidad de Harvard, excelente. La semana que viene vamos a estar trabajando con este, Daniel Sapiro. Daniel es de la Universidad de Law School. Vamos a estar trabajando en este libro, vamos a estar trabajando con él. Bien, entonces, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son las tres herramientas? Vamos a ver, empatía, proceso y encuadre para lograr una negociación efectiva. Pero déjenme que les cuente una historia que les va a ayudar a entender la importancia que tiene esto en la negociación. Como verán, este es un misil ruso. En 1961, los rusos, la Unión Soviética, comenzó a poner misiles en Cuba. Y en 1962, un avión americano tomó una foto de que efectivamente eran misiles. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Pero, imagínense, una guerra atómica, en 1962, el primero que dispara es el segundo que muere. Porque Estados Unidos iba a contraatacar. Fue una negociación de 13 días. ¿Y cómo fue que salieron de este problema? ¿Cómo fue que descubrieron cuál era el problema real de esto? Lo descubre el actual presidente John Kennedy. El ejército y el pentágono le decían, hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar. Pero él decía, no, no, ¿cómo puede ser? Porque ellos saben que atacar en esto sería contraproducente, ¿no? Y acá es donde se empieza a utilizar la empatía. Ustedes vieron el concepto que utiliza Harvard, que dice ponernos en los zapatos del otro. Roger Fisher, profesor de Harvard Law School, en el libro El Sí de Acuerdo. La mayoría de ustedes ya lo ha leído, El Sí de Acuerdo. Ese es el concepto. De acá viene Roger. Yo trabajé con Roger, estuve en la universidad, trabajé para él. Yo he estado en la universidad como analista y research en toda la parte de Latinoamérica. Y justamente la empatía viene de este momento. Entonces, fue un momento muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver de esto? Tenemos que ver que, como John Kennedy, utilizando la empatía, él descubre, dice, ¿pero qué es lo que realmente le pasa a los soviéticos? ¿Por qué los soviéticos están poniendo estos misiles acá? Es como, él no entendía y no quiso atacar. Él le utilizó la empatía de decir, si yo me pongo los zapatos de ellos, ¿cuál es la motivación de ellos? En 13 días estuvo la negociación. ¿Y qué es lo que pasó? La Unión Soviética estaba poniendo misiles. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía misiles en Turquía y en Italia. Entonces, los rusos le dijeron, mira, nosotros sacamos los misiles, pero vos tenés que sacar los misiles de Italia. Ustedes ven cómo las cosas suceden, ¿no es cierto? Y cómo si uno puede comprender al otro, en vez de destruirnos, lo que podemos hacer es entender cuáles son las causas, estudiar empáticamente al otro y entonces ahí proponer una solución. Por eso, la empatía es un punto fundamental. Lo vamos a ver al final de la charla, a la empatía. La promesa que les damos es, al final de la presentación, tener bien en claro, ¿no es cierto?, de este libro, qué es lo más útil, lo más útil, lo que más utilizamos, lo que van a utilizar, lo que pueden utilizar mañana mismo. Ha sido uno de los libros cabeceras para mi libro, Nunca tema es negociar. A mi libro yo le escribí, si ustedes ven, tiene toda empatía y cómo la aplico con mis clientes, tiene todo el proceso, cómo aplico el proceso, y cómo enmarcar una, pero no solo de este libro, sino muchas otras en la práctica y otras historias que te ayudan en marcar. Porque van a ver que el que enmarca bien las cosas es el que gana. Entonces, esa es la promesa nuestra. Para los que estén hasta el final, van a tener acceso, ¿no es cierto?, a todos los masterclass que estamos poniendo, lo estamos poniendo acá, tiene un valor de 257 dólares, lo están poniendo acá en la plataforma nuestra, van a poder poner el código, les vamos a dar el código promocional, con el código promocional ustedes ingresan, y no les hace falta. Este es el link, se los vamos a dar al último, el link y el código promocional, para que ustedes puedan ingresar. Y también quiero decirles, les insisto, suscríbanse al canal de YouTube, les ayuda muchísimo, hay muchísimas preguntas, pueden ir y buscar por tema. El Vatna, el Vatna es una pregunta que hay muchas, ¿cómo yo puedo obtener poder con el Vatna? ¿Cómo yo puedo obtener labres con el Vatna? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los siete elementos? ¿Cómo negociar con un narcisista? ¿Cómo negociar con una persona que me hace silencios? ¿Cómo negociar con una persona difícil? Van y lo buscan ahí, y hay distintos videos de 7 a 10 minutos. Les insisto en eso, porque por ahí vemos preguntas, y si quieren poner una pregunta, vayan y pongan la pregunta en cualquier video. En cualquier video es que pongan la pregunta, y nosotros las recibimos. Todas las preguntas las hacemos a diario. Y en base a eso, es los videos que vamos haciendo. ¿Para quién es esto? Obviamente que es para toda gente que tiene que defender sus intereses. No nos olvidemos nunca que defender mis intereses no es solo en la empresa, sino en la familia, con nuestros hijos, con nuestra mujer, con nuestro marido, con todo en la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que otras personas defiendan? Soy el fundador del Instituto de Negociación. Estudié en Argentina, me verán el acento. Me fui a Inglaterra a estudiar a la Universidad Business School en Manchester Metropolitan, y de ahí me vine a la Universidad de Harvard para terminar mi disertación. Estos son los clientes y empresas. La mayoría de acá están acá, como UPNC, Heinz, el Ketchu Heinz, U.S. Steel. Son todas empresas de acá, de Estados Unidos. Y bueno, esto es más que todo para mostrar, no estoy en lo académico. Es el primer libro que lo he escrito yo solo. He escrito otros artículos, he contribuido a otros libros, pero este es el primer libro, justamente por la empática historia persuasiva. Es un modelo que lo hemos ido desarrollando, y yo fundamentalmente soy el autor. Lo he ido desarrollando para ver de la práctica a la teoría, ¿no es cierto? Y de la teoría a la práctica, ¿no? Trabajando así. Pero, ¿cuál es la mejor forma? Porque hay veces que la teoría tiene sentido común, pero no es comúnmente utilizada o no se puede utilizar tan fácil. Entonces, los invito a que ustedes vean y les pido que quiero que anoten que de hoy me interesa que saquen dos o tres ideas, que esas dos o tres ideas sean fuertes y contundentes para que las pongan en práctica. El conocimiento, gente, el conocimiento, seamos sinceros, el conocimiento, la información no vale. Lo que vale, lo que vale es implementar, utilizar el conocimiento. Entonces, por favor, todos con un papel, un lápiz, tomen notas, saquen varias ideas que hoy las pueden implementar mañana, las pueden implementar esta noche. Bueno, vamos entonces a ver el tema del primer punto que es cómo enmarcar. Bien, ¿por qué utilizamos este tema del marcar? El autor, el autor, no, no, Deep MacControl, lo trabaja muy bien porque cuando enmarcamos hay un poder de enmarcar. Por ejemplo, si ustedes ven que, ¿no es cierto?, yo les hablo a ustedes de precio y hablo mucho de precio, pero yo estoy enmarcando el precio como algo más, lo más importante y no me doy cuenta que lo que yo tengo que enmarcar es el valor. Lo que yo tengo que hablar es de valor, no de precio, ¿o no? Entonces, enmarcar es la forma de cómo yo puedo trabajar, de tal forma de que lo que yo estoy haciendo en realidad es buscar que la otra persona comprenda. Algo cuando yo estoy enmarcando una negociación, lo que yo tengo que hacer es analizar cuál es la alternativa del otro. La alternativa es, lo pueden ver en el YouTube, la alternativa es justamente esa alternativa que él tiene si no logramos el acuerdo. ¿Cómo llegar a eso? Pero no solo la alternativa mía, sino la alternativa del otro. Cuando yo empiezo a enmarcar, la persona que enmarca la negociación es la persona que tiene mayores posibilidades de ganar la negociación. Y estén atentos en esto, porque este es un concepto que parece muy simple. ¿Saben lo que hacen todos, la mayoría de los ejecutivos? Van a la negociación a hablar. Y no se dan cuenta de que la preparación requiere que nosotros nos enmarquemos. Acá les vamos a pasar 10 preguntas, que son las 10 preguntas más importantes que ustedes se pueden hacer para prepararse, para lograr una preparación. Entonces, busquen eso, busquen enmarcar, busquen, si yo no enmarco, yo les voy a mostrar bien cómo voy a marcar. Déjenme que les dé un ejemplo para que lo veamos bien. El tema de marca, la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, ¿no es cierto? El fútbol americano. El tema estaba en que se enfrentaron a la NFL, se enfrentó los dueños de los equipos, se enfrentaron con los jugadores, se enfrentaron por la parte de que, bueno, ¿cómo dividimos las utilidades de esto? Entonces, hubo un enfrentamiento en el 2011, muy, muy fuerte, que se estaban perdiendo 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, porque no había, no llegaban a un acuerdo, no llegaban a un acuerdo, ¿por qué? Porque los jugadores decían, escuchen una cosa, nosotros somos las estrellas de acá, ¿cómo puede ser que a nosotros no nos des el tema de los derechos de televisión? Entonces, como que había un montón y lo que los dueños decían, mira, sí, yo te doy los derechos de televisión, pero primero hay que sacarle los costos de mantenimiento, no, los costos de mantenimiento no, no hay que sacarlos, porque el estadio es muy redituable y te traemos miles y miles de espectadores, así que no vengas con eso. Entonces, hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento, y creo que pasó, ustedes fíjense, ¿qué querían ambos? Ambos querían decir, ¿no es cierto? Nosotros ganamos, ¿no es cierto? Los negociadores de los jugadores querían decir, nosotros ganamos, denos más del 50% de toda la parte de publicidad y toda la parte de televisión, todos los derechos televisivos. Y los otros querían decir, no, nosotros ganamos, a nosotros nos tenés que respetar el 50%, pero hay que sacar los costos de los estadios. Y bueno, y se fueron así, así, y se iba a perder, se iba a perder la temporada, hasta que, hasta que vinieron con una idea y enmarcaron la negociación distinta. Escuchen esto, dicen, vamos a hacer una cosa, dice, ¿por qué querés? vos querés el 50% de esto, bueno, entonces estamos viendo acá claramente que hay tres pockets, en un lugar, ¿no es cierto?, en un pocket, como se dice, en un balde, vamos a poner los derechos televisivos, en otro vamos a poner, ¿no es cierto?, la parte del estadio, y otro vamos a poner la parte de las entradas y eso, porque son distintos ingresos, entonces lo dividieron así, y en base a los distintos ingresos, lograron los acuerdos que ellos querían, entonces, ¿qué pasó?, entonces, los jugadores pudieron ir y decirle, no, nosotros ganamos porque nos están dando el 50%, ¿no es cierto?, de lo que nos estábamos pidiendo, creo que hasta el 58% fueron de lo que pedíamos, ¿no?, pero los otros los otros baldes, eran distintos y se conformaban distinto, pero cada uno pudo decir, nosotros tuvimos esto y nosotros tenemos lo otro, entonces, ¿a qué vamos con esto?, ustedes ven la importancia que tienen cuando estás en una negociación, siempre tenés que pensar en el otro, tenés que entender lo otro, tenés que ver, bueno, si yo enmarco la negociación, por ejemplo, un ejemplo que me gusta darlo, que está en mi libro, si yo enmarco la negociación como hizo este hombre George Bush, después de que se atacó en el 11 de septiembre, el ataque del 2001, el ataque acá en Estados Unidos, él no dijo, vamos a ir a eliminar, vamos a ir a matar a todos los terroristas, para nada, y lo que dijo es, tenemos que luchar por la paz del mundo, esto no puede pasar de nuevo, entonces, enmarcar el problema distinto, te va a ayudar siempre, entonces, ¿cuál es el problema? aquí, yo les pido a ustedes que piensen en esto, y tomen nota en esto, cuando ustedes están enmarcando, cuando ustedes están trabajando, ustedes no piensan en cómo ustedes dicen el problema, porque si yo digo, mira, yo lo que tengo, yo estoy pensando, por eso yo me siento acá y estoy negociando con uno de mis clientes, ¿no es cierto? y le digo a mi cliente, ¿no es cierto? le digo, mira, vos no te das cuenta que el tema acá es que yo venda más, ¿y qué me va a decir mi cliente? Ese no me hay problema, pero yo le digo, no, el tema está en que mis productos puedan satisfacer tus necesidades y lograr la mayor cantidad de acuerdos contigo para ayudarlos en lo que ustedes puedan, es distinto, pero yo encaré el tema distinto, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tiene en el marcar? Fíjense, piensen en esto, el marcar tiene un problema, ¿qué tiene la audiencia? Mi audiencia, mi audiencia siempre va a estar pensando, ¿no es cierto? ¿En qué? En que la audiencia quiere celebrar, ¿o no? Como usted, como la ven a la chica esa, ¿qué quiere celebrar? Quiere decir, bueno, yo logré un acuerdo, no es eso lo que, no es eso lo que buscó, buscaba esta gente en la NFL, buscaban eso, buscaban demostrar eso, entonces, tenemos que tener siempre presente la audiencia, piensen en eso, cuando ustedes estén en una negociación, lo importante es pensar en la audiencia, ¿qué va a decir la audiencia? ¿no es cierto? ¿cómo ellos van a ver el trato? Si ustedes pueden comprender eso, lo que la audiencia está diciendo, lo que la audiencia, cómo la audiencia lo trabaja, vas a enmarcar la oferta tuya para describir la victoria de tu audiencia. si uno describe al otro como que el otro gana, el otro te va a firmar el acuerdo, pero el gran problema es que no nos damos cuenta de que no queremos que el otro se sienta que gane, porque nos sentimos como que nosotros estamos perdiendo, pero para nada, no se olviden de esto, cuando yo enmarco, yo tengo que ver la audiencia, el problema es mi audiencia, esa chica que está celebrando ahí, ¿qué tengo que ver? ¿cómo ella va a cantar la victoria? Y en base a eso voy a ayudarle. Por otro lado, ¿cuál es eso? ¿Cuál otro lado? Estas dos personas que están empujando y están peleando, están en la fuerza de brazos, es el problema de la suma cero. Muchos de ustedes saben, muchas veces cuando vamos a negociar, la contraparte se cree que nos estamos refiriendo a un solo tema, que el gana o el pierde, que es lo único que puede pasar en eso. Entonces, esos son los dos problemas, la audiencia y la suma cero. Tenemos que ser conscientes de eso. Nunca en una negociación puede haber la suma cero, a no ser que nosotros no estemos trabajando con toda la creatividad que tenemos para generar más, para buscar que ambos tengan. Si hay un solo elemento, lo vamos a discutir durante la negociación, es el momento de ingresar otro elemento, para no vernos obligados a esa, a esa pulseada. ¿No? Y yo tengo que lograr que ella cante, que ella esté feliz y tengo que lograr que esa pulseada no se dé, porque eso es lo que lastima a la negociación. Me siguen. Lo ven lo importante que es, ¿no es cierto? Que no, que tenemos que trabajar de forma tal de que la persona vaya y esté contenta de que lo esté logrando, porque es lo que nosotros queremos, porque si ella está contenta, me va a dar lo que yo quiero. Pero por otro lado, si yo veo que hay una suma cero, no se olviden de eso, si hay una suma, si yo estoy jugando, es porque tengo un solo elemento, porque tengo dos elementos y tengo que, tengo que empezar a pensar y empezar a trabajar creativamente a sumar elementos en la negociación. Si yo no sumo elementos, si yo le agrego elementos, me voy a dar, me voy a, me voy a ver vencido, porque yo no, no sé cómo salir de eso. Ese es el problema que tenemos. Por eso mismo, por eso mismo, Deep, Deep, él muestra cómo el marcar una negociación te ayuda, ¿no es cierto?, a solucionar estos dos problemas. Uno tiene que verlo. Si yo sé que va a haber una suma cero, si yo sé que el otro está focalizado en el precio, para que no haya una suma cero, ¿qué hago? Le traigo otros elementos, le muestro que otros elementos son importantes, yo los introduzco en la mesa. Si yo veo que ellos van a contar victoria en esto, en esto, en otro tema, eso es lo que yo tengo que buscar, y eso es lo que yo tengo que trabajar. Después de eso, ¿cuál es? Las tomas, vamos a ver ahora, Miguel los comparta, vamos a ver ahora el tema de el encuadre, ¿no es cierto? Tiene dos problemas el encuadre, ¿no es cierto? Perdón, los dos problemas es lo que estábamos viendo. El encuadre es una, en la toma de decisión del encuadre, cuando nosotros estamos encuadrando, ustedes fíjense, están negociando, en la toma de decisión, ¿qué les va a ayudar? Les va a ayudar que ustedes generen la prueba social, ustedes ven ahí toda la prueba social, la prueba social siempre ayuda, lo dice el autor, lo muestra, cuando yo estoy en una negociación y hago el encuadre, ¿no es cierto? Y digo, mira, justamente estamos trabajando por ofrecerte estos servicios que, ¿no es cierto? Hay como, hay muchísimos clientes de esta zona que ya lo están utilizando, como por ejemplo, tal y tal y tal, que son competidores tuyos, ¿no? Eso va a ayudar a que se sienta más cómodo la contraparte y diga, ah, bueno, bárbaro, ¿no es cierto? Miramos, miramos que bien, ¿no es cierto? No se olviden nunca, cuando ustedes hagan, cuando hagan el encuadre, piensen en esto, están tomando nota, ¿no? Tomen nota, cuando hacen el encuadre, piensen en la prueba social, pongan prueba social, busquen poner prueba social, es parte del encuadre, pongan las opciones, ¿no es cierto? Yo siempre tengo que darles opciones, pero yo traigo opciones predeterminadas, en mi libro yo explico las opciones predeterminadas que usa The Economist, el libro de la revista El Economista, ¿no es cierto? Usando opciones predeterminadas del mismo precio, obtuvo un 40% más de facturación en todo el mundo, ¿no es cierto? Y lo hicimos con un trabajo del MIT, ¿no es cierto? Acá en la Universidad del MIT, uno de los profesores, Gerald, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta cómo hay un montón de factores que me hacen a mí que si yo enmarco bien y cuando yo enmarco, fíjense que es simple, yo estoy diciendo a usted lo que estamos negociando y te estoy diciendo a quiénes le gusta, te estoy diciendo cuáles son las opciones y te estoy diciendo el tercer punto y los puntos de referencia, ¿qué puntos de referencia? ¿no es cierto? Por ejemplo, los puntos de referencia que la otra parte usa para evaluar tu propuesta, porque si yo le muestro, ¿no es cierto? Yo te ofrezco estas alternativas y yo te muestro y yo te dibujo otros puntos de referencia, esos son los puntos que vos vas a utilizar para compararme ¿o no? Claro que sí, esos son justamente esos son los puntos y ahí está el secreto. Entonces, cuando ustedes enmarquen, por favor, acuérdense esto, cuando yo enmarco, atiendan estos dos problemas, atienden el problema de la audiencia, a la audiencia hay que prestarle atención, ¿quién es la persona más importante en la negociación? La contraparte. La contraparte es la persona más importante en la negociación. ¿Quién es el líder? Ustedes. ¿Quién lidera la negociación? Ustedes. En cuanto a la otra parte no es la persona más importante, ustedes dejan de ser el líder. Ustedes son el guía. Esa es la mejor forma. Yo tengo que utilizar la empatía, tengo que escuchar para ser escuchado. Y entonces, la persona que sepa liderar es la persona que va a tener la decisión. O no, ustedes, cuando ustedes negocian con sus hijos, ¿ustedes tienen problemas de que van a perder la negociación? Ustedes saben que, a no ser que sea grande, ¿no? Pero, cuando tienen siete, yo por lo menos los míos son chiquitos. Y cuando suena así, uno sabe que uno, ¿por qué? Porque estoy liderando. Lideren la negociación. Entonces, los puntos, el problema que tenemos que tener en el market, ¿no es cierto? Es la audiencia y el suma cero. Hay que eliminar la posibilidad de que sea una suma cero. Si la suma cero, es por culpa de ustedes. Ustedes fíjense, yo les he hecho el ejemplo con mis hijos. Mis hijos, ¿qué les pasa a todos los viernes? Vemos una película en casa. ¿Y qué pasa? Mi hija, que tiene 11, ella quiere ver tal película. Mi hijo, que tiene 14, él quiere ver tal otra película. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Como hay un solo viernes y vamos a ver una sola película, la solución es, bueno, para un minuto, vemos una película hoy, la persona que elija la película no la elige mañana, sábado, porque los sábados también vemos una película. Entonces, yo introduje el sábado, la película del sábado y lo que vamos a ver el sábado. Entonces, esta persona nos decide. Entonces, ahí dice, ah, bueno, a ver, no, a ver esto, lo otro. Entonces, eso afecta a la negociación. ¿Por qué? Porque en vez de ser una opción, hay dos. Entonces, trabajar en eso no es suma cero. Si es suma cero es porque no estamos haciendo un buen trabajo. No se olviden de eso. Si es suma cero es porque no estamos haciendo, anótenlo. Si es suma cero, si ustedes ven que hay una sola opción. Gente, para esa gente que lo único que ve es precio es porque vos sos precio, 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 precio. Entonces, tenés que empezar a abrir la cabeza y decirte, si yo lo único que veo precio es porque yo tengo el problema del precio. Si tengo que empezar a ganar más plata, así ya me olvido del precio y lo que yo quiero es calidad. Lo que yo quiero es entrega. Lo que yo quiero es servicio. Lo que yo quiero es esto. Tengo que empezar a levantar mi juego en vez de estar, oh, no, precio, precio, precio. Porque ese es uno de los problemas más grandes. Todo el mundo se cree que es precio. Todo el mundo se cree que el ser humano está motivado porque se cree que el ser humano está motivado por plata. Gran mentira, ¿o no? Dígame acá en el chat quién cree que el ser humano únicamente está motivado por plata. Dígame, sí o no. Sí o no. Los escucho. Vamos acá en el chat. Está muy, sí o no. Pablo, no, exacto. No, no, no estamos solamente motivados por plata. Pero claro, pero toda la excusa está en el precio. No, está mal. Acá está. Acá está, gente. Ese es el marco. Aquí es lo grandioso que este profesor nos está explicando. Nosotros lo pusimos en práctica. Lo utilizamos una y otra vez. Utilizamos algo muy, muy parecido. Y bueno, ese es el segundo. Acuérdense, tomaron nota de eso, ¿no es cierto? Vamos, vamos al próximo tema que les quiero, que les quiero mostrar. Porque les va a servir mucho esto. Les sirve. Están tomando nota. Graciela, Fernando, les sirve, Rick, les sirve, lo ven, lo ven, les ayuda, ¿sí o no? Les está ayudando. Lo ven lo importante que es, cómo tenemos que trabajar en esto. Bien, ¿qué es lo que es esto? La ambigüedad estratégica. Sí, gracias. La ambigüedad estratégica. Fíjense, ahora vamos a hacer un cambio. Esto también está con la parte de empatía. Y yo quiero que ustedes vean este cambio, porque les va a ayudar mucho. Este cambio es, esto es Estados Unidos versus India. Hubo un enfrentamiento en la parte nuclear. Que los indios, la gente de India decía, nosotros tenemos que, no vamos a testear, a testear las armas nucleares, pero nosotros podemos testearla a cualquier momento que nosotros querramos. Estados Unidos decía, no, no podés testearla. Y no hay más armas nucleares, no se testea más. Entonces, los indios dijeron, mira, si nosotros vamos a tener, vamos a tener que obedecer a ustedes. No, para nada. No lo hacemos. No lo firmamos. Nuestra gente quiere tener el mismo poderío que ustedes tienen, porque ustedes ya lo han testeado. Entonces, iban y venían, iban y venían, discutían, discutían, discutían. ¿Quién gana en esa discusión? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces, nadie. Iban y venían, ¿qué les pasó? ¿A qué es lo que estamos diciendo? La ambigüedad estratégica. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo salir de ese? Porque a muchos de ustedes les ha pasado, les está pasando ahora. ¿Cuántas? Piensen ustedes, piensen. ¿Cuántas veces tienen esa negociación? ¿Tienen ese problema? Que están estancados, que están estancados, que están estancados, y no saben cómo desestancarse. Fíjense lo que pasa en esto. Lo que hizo India dijo, nosotros vamos a obedecer, ¿no es cierto? No, este, no testear armas atómicas, siempre y cuando nosotros tengamos el derecho de que si queremos, las vamos a testear. ¿Cierto? Y bueno, eso es lo que ellos querían, ellos querían tener el derecho de eso. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, a todo el mundo le dijo, no testeamos más, no testeamos, y, este, India se sume al acuerdo de no testear. No dijo, se sume al acuerdo, pero ellos mantienen el derecho. No, se sumen. Entonces, es una estratégica, ambigüedad estratégica, que de esa forma muchas veces salimos de ese problema. Acuérdense de eso, hay que salir del problema de que nos está ahogando a ambos. Entonces estamos saliendo, estamos trabajando de forma tal que nos permite salir de ese problema. ¿Para qué? Para poder avanzar en las negociaciones. Y esto es fantástico lo que logró. Porque muchas veces nos pasa de que hay momentos en que esa ambigüedad estratégica nos ahorca. Entonces ahora les piden, ahora que ustedes, quiero que ustedes piensen, ¿hay alguna ambigüedad estratégica? Hay algún, en algún momento, ustedes están trabajando en algo que no les está permitiendo a ustedes avanzar. Y si de alguna forma esto les ayuda, ustedes tienen que pensar en cómo, qué puedo hacer yo para que, para deshacerme de eso. Yo estoy con mi jefe, estamos atascados en algún problema de que él quiere y que yo no quiero. Estoy con, ¿no es cierto? Tengo que pensar en ese sentido. Piensen en eso, porque muchas veces nos pasa que nos atascamos. ¿Y eso qué es lo que es? Justamente enmarcar gente. ¿O lo ven ahora? Ustedes fíjense, estratégicamente, si yo enmarco la negociación de tal forma, ¿no es cierto? Yo puedo avanzar y estratégicamente muchas veces, yo les doy un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, fundamentalmente en la parte diplomática, pero hay muchísimos ejemplos en la parte empresarial. En la parte empresarial muchas veces el CEO hace la vista gorda. ¿Qué es lo que es hacer la vista gorda? No prestar atención, no llamar. Exactamente, es justamente esa ambigüedad estratégica. Bárbaro. Entonces, ahora vámonos al proceso. Les voy a mostrar el proceso. El proceso, este es, yo les prometí que les iba a mostrar la empática historia persuasiva. Este es el proceso nuestro. Proceso que tiene más de siete años de desarrollo y que es justamente uno de los pilares del libro. Del libro Nunca temas negociar, porque la negociación nos da ansiedad, ¿no es cierto? Y nos da ese miedo que bueno, que hay que saber utilizarlo. En este proceso tenemos tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Pero, quería mostrar, quería introducirlo, porque lo que más me interesa es que veamos que en todo proceso de negociación, lo que tenemos que hacer, tenemos que tener, tener, lo que nos dice el autor, nos dice, tenemos que ver como que es la tuerca y el tornillo, ¿no? Ambos tienen que trabajar. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incluir a que la gente participe. Tengo que ver en este proceso, ¿qué es lo que yo quiero ver en este proceso? Quiero ver en el proceso quiénes van a participar. Quiero ver cuál es la agenda. Quiero ver cuáles son los temas. Ustedes se preguntan eso, arman la agenda. Ustedes se fijan quiénes, quiénes van a ser las personas que van a estar en la negociación. si no se fijan, quiero que de ahora en más se empiecen a fijar. Se empiecen a fijar porque esto es clave. Esto es clave. Y quiero que tomen nota de esto. ¿Ustedes se animan a negociar el proceso de negociación? ¿Ustedes negocian el proceso de negociación? Mucha gente no se da cuenta. Esto es, este factor vale una fortuna. Si ustedes captan esto, nosotros lo hacemos siempre. Siempre. Siempre con todos nuestros clientes. Los primeros que estamos negociando, los primeros que no. Es más, hay mucha gente que no lo sabe que entre ustedes y yo no hace falta negociarlo. Ustedes directamente lo imponen. Mira, nosotros consideramos que estas son las personas que van a estar en la mesa. Y la mayoría de la gente dice, bueno, bueno, nosotros vamos a la mesa. acuérdense de esto. ¿Quiénes son las personas que van a ir a la mesa? Si ustedes tienen una negociación donde a ustedes no les conviene llegar a un acuerdo, metan mucha gente, metan un abogado, metan un contador, metan a alguien que vaya a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque la va a demorar, la demora. Pero si ustedes quieren llegar a un acuerdo, metan poca gente, pongan el CEO y ustedes, dos personas y tengan claro. O sea, que ustedes pueden manejar el proceso. El proceso no se maneja en la negociación, se maneja antes. Ustedes vean que el proceso vale oro si ustedes manejan eso. Nunca se olviden de manejar quién va a estar, anoten quién va a estar, qué agenda es. Hoy en día le mandas un texto, le mandas un texto al otro, le decís, mira, tal y tal va a estar. ¿A dónde lo van a hacer a la reunión? ¿Cuántas veces han fracasado porque los han llevado a un lugar donde ellos manejan eso? Y que hay mucha gente que lo hace. Por eso acá, yo sé que si ustedes están acá y ustedes quieren mejorar la negociación, esto es un punto clave. Esto es un punto clave que yo no digo imponerlo por una cuestión de ser autoritario, digo imponerlo porque el otro ni siquiera se lo piensa. Pero ustedes sí lo piensan ahora porque nosotros ganamos cientos y cientos de negociaciones. ¿Por qué? Porque vamos quienes participan, porque vamos con la agenda, porque vamos cuáles son los temas de movida, de movida. ¿No es cierto? Nosotros lo hacíamos antes que este libro salga. Este libro salió, pero le copia varios artículos que no lo voy a decir ahora para no hacer tan largo porque eso está. Ahí está el gran negocio de una persona que sabe cómo profesionalmente negociar. No se olvide de gente que la negociación es un arte y es una ciencia. Es un arte porque es una interacción humana entre dos personas pero hay una ciencia porque hay elementos pequeños como estos que van lejos, 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 lejos. O ustedes se acuerdan cuando negocian con la mamá o con el papá y ustedes pero yo quería hacer esto y hacíamos exactamente lo que nuestros padres querían. ¿Por qué? Y porque ellos ya lo vivieron. Entonces, si ustedes lo viven, esto es lo que ustedes tienen que manejar. Prepárense, prepárense, prepárense. Por favor, si no bajaron la hojita de los 10 elementos de preparación, bájenla y suscríbanse al canal de YouTube porque ahí están los videos de cómo prepararse, cómo lograr una preparación. La preparación te da esto. La preparación te enseña a cómo poner el proceso. El proceso no se da, el proceso no lo vas a pensar si no te preparaste. La preparación es lo que empieza a decirte ¡Uy! Que se toque este tema. ¡Uy! Que se toque este tema. ¡Uy! Que este tipo no esté. ¡Uy! Que este tipo esté. Entonces, negociemos el proceso antes que la sustancia. Pongamos, a lo mejor lo negociamos, a lo mejor no, a lo mejor directamente lo tiramos y ellos aceptan. El segundo, normalicemos el proceso. Le digamos qué expectativas tenés. Por ejemplo, Martín, Martín Díaz, Martín o Fernando. Mira, Fernando, si no llegamos a un acuerdo hoy, lo que vamos a necesitar el próximo día es hacer esto. Si no hacemos esto, o Ángela, Ángela, si nosotros no podemos lograr esto, o Andrés, nosotros tenemos que lograr esto. Hablar con la contraparte. ¿Por qué? Porque cuando vos le explicás a la contraparte, las expectativas que estás manejando, la contraparte, cuando ve en algún momento, no va a pensar que le estás jugando. Nosotros, yo cuando estoy en una mediación, yo que hago muchas mediaciones, fundamentalmente acá en Facebook, lo primero que le digo a las partes es, miren, si ustedes creen que entre ustedes se llevan mal, ustedes acuérdense que después de varias horas que empecemos a negociar, se van a odiar. Yo sé, no, ¿cómo nos van a decir eso? ¿Por qué les digo? Les digo eso para que el proceso entre recaliente, para que vean eso y que ellos tengan la expectativa de que después si ellos se odian, no es cierto, más de lo que se están odiando y más de lo que hay cosas, es porque está dentro de las expectativas. Entonces, cuando uno sabe que está dentro de las expectativas, uno se calma y las emociones andan mejor dentro de uno y trabajamos hacia el arreglo. ¿Qué es lo que queremos? Trabajar. La mejor forma de resolver un conflicto es la negociación y todo conflicto es muy bueno. Gente, el conflicto es bueno. Lo bueno es no el conflicto y que vayan y que hagan cosas, cosas. Generar conflicto por generar conflicto no, no es bueno. Pero que haya un conflicto, que haya distintas ideas es bueno. El tema está en cómo nos ponemos de acuerdo, en cómo trabajamos y cómo sin mentir, sin engañar, sin la fuerza. Ahí está el beneficio de esto. Entonces, veamos, déjame que los comparte acá. Este es el proceso comprender, planear y cerrar. Está en el libro, está bien explicado en el libro, sino también tienen videos en el YouTube. Está por salir un video muy nuevo esta semana. Bien, ¿qué tenemos que ver? El proceso estamos hablando, nosotros que estamos, el proceso de negociación tiene, siempre hay algunas amenazas. Eso es lo que quiero hablar de las amenazas. Esas amenazas que se dan, para que ustedes tomen nota, porque lo que más me interesa es que ustedes tengan la práctica. Y esto es lo que yo más siento y que más útil es. Yo digo a todos mis clientes, mira, una de las amenazas es cuando ambas partes o algunas de las partes piensan a corto plazo. Entonces, pensar a corto plazo no ayuda mucho en el proceso. Hay que buscar, la persona que busca la ventaja inmediata va a abortar el proceso y va a tratar en la primera vez que vea alguna forma de obtener utilidades, va a salir de la negociación. Eso no es bueno. Cuídense con eso. El segundo problema, acuérdense siempre en el proceso, traten de que el otro compre la expectativa de que es un proceso a largo plazo y que vamos a respetar las relaciones y que vamos a respetar y vamos a esperar a que el proceso cumpla, porque el proceso siempre cumple. Siempre, siempre cumple. Lo que no cumple es el ser humano que se apura y que le pone ansiedad y le pone trabas para obtener algo a corto plazo. una ventaja a corto plazo. El segundo punto es el énfasis en el consenso. Desgraciadamente y a lo mejor suena mal, pero por ahí hay gente que le pone demasiado énfasis al consenso. A que todos tenemos que votar, a que todos tenemos que estar de acuerdo, a que todos... Y a veces en la negociación eso no es así. A veces no es tan bueno que pongamos un consenso que todo el departamento, porque al momento en que estemos votando ya la mitad de la gente está afuera. Entonces, no se olviden que el consenso es importante, pero tampoco es algo que nosotros tenemos que... El consenso es importante para las partes, pero hay momentos en la negociación que hay que darle que siga el proceso. hay que tener cuidado con el consenso, obviamente que es importante, pero hay que tener cuidado con ponerle demasiado énfasis, ¿no es cierto? Y te das cuenta en muchas negociaciones complicadas, la persona que le pone demasiado énfasis al consenso, que da consenso a gente que realmente no tiene interés, ¿no es cierto? O que no tiene skin in the game, ¿no es cierto? Que no tiene la... Que realmente no le afecta mucho, ponen trabas. Entonces, tenemos que analizar y pensar en eso. Después, el tercer tema que pone el proceso en jaque es la transparencia. Hay veces que la transparencia... Buscamos demasiada transparencia, buscamos demasiada transparencia y que aturdimos, que el otro no entiende, que el otro se confunde, que el otro es cosa. Entonces, busquemos la transparencia que sea transparente, pero no hace falta con todos los detalles. Dejemos que el valor del proceso avance. Todo proceso tiene que avanzar. Y a veces nosotros queremos explicar tanto, tanto. Es como si yo voy a ver una película y yo quiero ser tan transparente que te muestro el final. Vamos a decir, ¿pero por qué? Pero Pablo, sos tonto. ¿Para qué me mostré el final? No, no, porque yo quiero que vos veas que Rocky gana. No, pero me decís, déjame ver la película. Déjame entender todos los momentos de la película y después muéstrame que Rocky gana. No, bueno, pero yo quiero ser transparente. No quiero que vos te pases dos horas pensando que él no va a ganar. Porque no es así y hay veces que pasa eso. Entonces, acuérdense de eso. Y después, otro tema es, estamos hablando de proceso a proceso, hay veces que si estamos muy focalizados en el proceso y no le damos flexibilidad a empezar la discusión, empezar la charla, porque no nos ponemos de acuerdo quién va a estar en la negociación, no nos ponemos de acuerdo en la agenda, no nos ponemos de acuerdo, vamos y venimos, hay que hacerla. Bueno, listo, vamos y cosas. En ese momento sí, les digo, en ese momento hay que ir. Bueno, hasta ahí estamos, en marcar y el proceso. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Vamos a ver el tema de la empatía porque es muy corto y vamos a ir a las preguntas. La empatía nos sirve para anticipar los movimientos. ¿Me escucharon bien? La empatía nos sirve para anticipar los movimientos. Anoten. Yo utilizo la empatía para ver Pia cómo se va a mover, para ver a Ricardo, que muy buena opinión, Ricardo, te escuché, para ver a Ricardo, para ver a Freddy, cómo ellos se van a mover, ya sea irracional, se están moviendo irracional, se están moviendo en forma malicia o se están moviendo en una forma que para mí no está bien, pero ahora que utilizo la empatía empiezo a comprenderlos que desde el punto de vista de ellos está bien. Esa es la magia que tiene. Entonces, la empatía no dice que no justificar sino comprender. Yo no estoy tratando de justificar lo que Pia quiere, lo que Freddy quiere, yo no estoy tratando de justificar lo que Juan Carlos, lo que Lili, yo no estoy tratando de entender para comprender, de ver, de escuchar, estoy tratando de ver que la perspectiva del otro, mucha gente le tiene miedo al tema de la empatía por ignorancia. Si ustedes, ustedes cuando lean, muchos de ustedes ya lo han leído a mi libro, ustedes van a ver que entender el tema de empatía es un tema estratégico. La gente que entiende la empatía es un tema estratégico para poder utilizar, para yo poder entender cómo es la perspectiva del otro, qué es lo que está pensando y yo adelantar que los movimientos, por favor, anótenlo en grande, movimientos, porque mucha gente quiere saber cuál es el movimiento que yo voy a hacer, pero el movimiento que voy a hacer depende del movimiento del otro, ¿o no? El buen negociador eso es lo que hace. El buen negociador genera un movimiento en base a cómo se mueve el otro. ¿Quién de ustedes sabe jugar al ajedrez? Exacto, Díaz, exacto. Entonces, ahí está el gran negocio. La empatía me hace ser un experto en ajedrez, en la vida real. Entonces, yo quiero que ustedes tomen nota de esto. Quiero anticiparme a los movimientos. Entonces, antes de hacerme una pregunta cualquiera, ustedes se den cuenta de que si yo quiero anticiparme a los movimientos, yo tengo que entender, tengo que escuchar con empatía. Entonces, ahora, escuchar no es porque le quiero hacer un favor al otro, escuchar es porque ustedes quieren entender eso. Y vamos a hablar de cuatro, es lo último, les voy a hablar de cuatro factores. Cuatro factores para cuando hay varias personas, cuando hay varios intereses, que lo explique el libro, y yo no quiero que ustedes se vayan sin haber escuchado esto. Hay cuatro factores, cuando yo tengo mucha gente en una negociación, hay cuatro factores que yo quiero que ustedes los tomen nota y presten siempre atención en esto. ¿Cuáles son estos factores? Los factores son, lo primero, los intereses. Yo quiero analizar los intereses de las dos partes, las tres partes, las cuatro partes que estoy negociando. Analicen eso, piensen eso, trabajen en eso, elaboren quién se beneficia de quién. Acuérdense de eso, quién se beneficia de quién, cuáles son los objetivos y cuáles son las prioridades de los objetivos de las distintas partes. Punto número uno, intereses. Lo notaron. Punto número dos, restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que cada uno de ellos tiene con las partes? ¿Son flexibles o no? ¿Qué condiciones pueden tener y qué puede cambiar? Anoten eso, ¿qué puede cambiar? ¿Qué condiciones hay? ¿En qué van a ser flexibles estos? Porque todos tenemos restricciones. Díganme a algunos de ustedes, ¿nunca tuvo restricciones? ¿Tienen recursos ilimitados? No, todos tenemos restricciones, tenemos que saberlas utilizar en la mesa, y tenemos que saber persuadir y descubrir quiénes tienen restricciones, porque eso lo puede utilizar a mi favor. Tercer punto, las alternativas, no solo las mías, sino las alternativas de cada una de las otras partes. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son esas alternativas que ellos tienen? ¿Cuáles son las objeciones que pueden tener? ¿En qué pueden fracasar? ¿Qué les puede dar valor a la propuesta que yo tengo? ¿Qué no? Tengo que descubrir eso. Mucha gente dice, ¿qué pasa Pablo cuando negociamos con varias partes? Es justamente esto, esto es lo más importante, tomen nota cuando están negociando con tu hijo y el colegio, ¿no? Que son tres partes, estás vos, el colegio y tu hijo, que está negociando con tu cliente y está negociando con tu departamento de finanzas que quiere que todo se pague ya y el cliente quiere pagarlo mañana y vos querés traer la venta. Son tres partes. Busquen los intereses, las restricciones que cada uno tiene, las alternativas y por último, busquen las perspectivas. ¿Cuál es la actitud hacia el trato de cada una de esas personas? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las metas, las estrategias a largo plazo y a corto plazo? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué están haciendo? Si ustedes ven y ustedes analicen eso es cuando uno empieza a descubrir, cuando uno empieza a darse cuenta en la empatía yo necesito, si yo tengo varias personas, yo lo tengo al gerente financiero y lo tengo a mi cliente, ¿no? Y no quiero que ellos se comuniquen porque a este le va a decir y a este no le calienta nada y a mi cliente va a... Entonces, necesito empáticamente descubrir estos cuatro elementos, intereses de cada uno de los dos, de estos dos, de mi cliente y el interés de mi gerente, porque yo tengo que desfacer a mi gerente financiero, no tengo que desfacer porque si no va a ir y le va a decir al CEO que yo estoy regalando a la empresa, que estoy regalando los productos, las restricciones, tengo que ver las restricciones, que restricciones ambos tienen y voy a jugar con esas restricciones, las voy a poner en la mesa cuando haga falta, voy a ver qué alternativas tienen ellos y qué alternativas tengo yo y voy a ver qué perspectivas, cuál es la actitud. Bueno, y con esto, gente, lo felicito. Hemos visto el libro, ¿no es cierto? Otro libro más, ¿no es cierto? Está en la versión en español o en inglés, los felicito a todos porque una vez más, gente, una vez más hemos terminado, ¿no es cierto? Una masterclass más acá en el Instituto de Negociación, déjenme ver, voy a poner las preguntas y para, un momento, que les voy a compartir para la gente que quiere ver el tema el código, el código promocional. Este es el código promocional. El código promocional, ustedes entran acá, ¿no es cierto? Entran acá, se los vamos a compartir acá en el chat, entran acá y ponen este código, Linzuaín, y tienen todas las masterclass. Lo bueno de esto es que pueden ver las masterclass sin publicidad, sin distracción, sin nada, los pueden ver en su computadora, los quieren compartir en la empresa de ustedes, para otras personas, los quieren compartir, cualquiera de ustedes que ya lo haya visto, tiene el derecho de compartirlo, estamos acá para ayudarnos entre nosotros. Esta es una muy buena comunidad, estamos trabajando y cada uno se esfuerza para entender y para comprender al otro. Vamos a hacer otro, estamos haciendo otros eventos, ¿no es cierto? Como el mastermind, donde la gente ya se está conociendo y estamos haciendo negociaciones. pero bueno, era más que todo, ahí está, para esto, les reitero de nuevo, es muy beneficioso que si ustedes se suscriben acá, ¿no es cierto? En cualquier video, ustedes pueden escribirnos la pregunta, una pregunta que tengan, nos la escriben en el video y nosotros vamos a estar inmediatamente contestando, ¿no? así que, y para la gente que quiere saber el próximo libro, ¿no? Y esta semana les vamos a estar dando, estamos trabajando en un material donde les va a mostrar enero, este es, oficialmente le estamos diciendo, estamos escogiendo cuatro libros para enero, ¿no es cierto? Este, este libro es de la Universidad de Harvard Law School y después viene un libro espectacular del FBI y les digo, por favor, el que no haya leído este libro, cómprenlo hoy mismo porque les va a ayudar, lo hemos puesto en Amazon para que todo el mundo en Latinoamérica y en Europa tengan acceso al libro, búsquenlo ya mismo, les va a servir, lo discutimos, estamos discutiendo todos estos temas, el tema de, el tema que hoy hablamos sobre Kennedy está acá, justamente, nunca temas negociar, el tema de cómo utilizar que la otra persona me compare, cómo hacer que eso está acá, todo el proceso, los distintos procesos, está y está explicado, les va a llevar cuatro horas y media, si leen despacio te va a llevar cinco horas y media, ¿cierto? Invertí cinco horas en vos, nunca vas a tener algo, un retorno que vale en todo, vas a ser como mejor persona, como un líder, y es el mindset, lo último, estos libros no hablan tanto de mindset, estos no hablan esto, está entrando, sí, están empezando a trabajar mucho más, porque, este, lo más importante ustedes como negociadores, no es que ustedes confíen en el otro, olvídense de confiar en el otro, no te hace falta confiar en el otro, necesitas compromiso, pero te hace falta que confíes en vos, te hace falta que vos sepas que vos podés resolver esto, te hace falta que si vos confías, te vas a levantar a las tres y media, a las cinco y media, a las seis de la mañana, vas a levantarte y te vas a preparar, vas a hacer el trabajo que hace falta para darte cuenta y empezar a descubrir hacia dónde y cómo ir, cómo avanzar, esos son los ganadores, esos son los líderes, no piensen en ser el protagonista de la negociación, olvídense, nadie quiere ser el protagonista, ustedes quieren liderar la negociación, ustedes quieren ser el guía de la negociación, ustedes quieren decir lo que va a suceder y cómo va a suceder, no quieren ir a ser el que besa a la chica, ustedes quieren ser la persona que pone a la chica o la que pone al chico, acuérdense, para ganar la negociación necesitamos ser inteligentes desde el principio, no ser canchero durante el, no, desde el principio, cómo enmarco la negociación, cómo sigo el proceso y cómo utilizo la empatía estratégicamente para saber los movimientos del otro, bueno, quiero escuchar preguntas, les vamos a pasar el link para que se suscriban al canal de YouTube, por favor, suscríbanse, preguntas, en cualquier video escriban una pregunta, cuando ustedes escriban una pregunta, las vamos a contestar y también vamos a hacer videos sobre eso, preguntas, 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 bien, entonces Andrés dice, ¿cómo empoderarme en una negociación con dos capitalistas? ¿yo soy la parte que fueron a buscar? Perfecto, perfecto, bueno, Andrés, mira, lo que vos tenés que hacer es fortalecer tu VATNA, tu VATNA, y eso es lo bueno de estar acá todas las semanas, porque creas tu vocabulario, así como una persona, este, un jugador de fútbol tiene el vocabulario, pasa la corta, pasa la larga, pasa como un montón, ustedes van creando el vocabulario, estudia tu VATNA, analiza cuáles son tus alternativas, cuál es tu mejor alternativa, qué pasa si uno de ellos no quiere hacerlo, quién es otro, por qué vos sos la mano de obra, qué beneficios estás poniendo, qué otras cosas, analiza eso, la única forma de empoderarte es, primero, la preparación, las 10 preguntas, hace una muy buena preparación, prepárate vos, prepárate siempre, prepárate continuamente, prepárate siempre, lee lo que, lee una y otra vez tus preguntas, porque va cambiando, prepárate, 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 después, dentro de la preparación, la pregunta 6, la 7, la 5, esas preguntas empiezan a trabajar mucho en la parte de las alternativas, la alternativa es el VATNA, qué alternativas, qué otras opciones, qué problemas estás resolviendo, trabaja en eso, y te digo Andrés, mira, acá, es donde yo quiero que vos veas, ¿no es cierto?, en la, en el, en el método, lo que vos necesitas comprender bien de ellos es esto, si vos trabajas en esta parte primero, y vos tenés tú, las partes que vos pensás, que vos especulás, que vos decís, bueno, a lo mejor esto, lo otro, lo otro, si vos trabajas bien en eso, eso es lo que más te va a ayudar, lo que más te va a ayudar es tu preparación y tratar de comprender al otro, no pensemos egoístamente, tenemos que estar más arriba del egoísmo, tenemos que estar arriba, tenemos que ya decir, pero nada, pero si eso, si eso es para los, los novatos piensan egoístamente, yo tengo que pensar más arriba, tengo que darme cuenta, ¿no es cierto?, de cómo van a, cómo están pedidos, y yo tengo que alejarme de eso, tengo que decir qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, cómo puedo pensar en ellos, cómo puedo resolver los problemas de ellos, cuál sería la mejor forma de resolver los problemas de ellos, cuando vos empezás a pensar ahí, es donde vas a empezar a descubrir cosas, que eso te va a ayudar, eso le va a atraer a ellos, ¿no?, y no hay mejor forma de tener, de que un socio esté contento cuando vos tenés una alternativa de socio, porque él va a querer que no te vas con la alternativa, bárbaro, otra pregunta, Noeli, es justamente lo que hemos hablado hoy, es todo de eso, de la política, es todo eso, cómo enmarcas tu negociación, cómo llevas tu proceso, cómo tomas la decisión, cómo usas, cómo usas, cómo comprendes los distintos jugadores, cómo comprendes que en la política hay más de dos, en la política hay varios, hay varios, y hay que entenderlos a todos, esto, 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 esto es perfecto para vos, esto es perfecto, esto es lo que más te va a ayudar, lo vamos a subir este vídeo, mirarlo de nuevo, Noemi, te va a ayudar muchísimo, esto es, esto es clave, esto es clave, entender quiénes son los jugadores, entender cómo es el proceso, el político es innato en el proceso, el político sigue el proceso, fíjense, sin ir a la política lo que está pasando ahora con Trump y Biden, es proceso, es todo un proceso, ¿no es cierto? Y nadie puede decir nada, están los dos atados al proceso y tienen que seguir y vamos a ver, ¿no? Bien, Clis, cómo definir el valor de, y bueno, el valor está en lo que estén negociando, fíjate el coso, pero, lo que estén negociando, ponés, vos estás negociando una casa, la casa vale 500 mil dólares, entonces, para vos, este, vale 500 mil dólares, para lo otro, lo mejor es, la casa es, el único activo que está negociando, es lo único que tiene, entonces, es más de 500 mil dólares, es lo último que le queda, ¿no? Entonces, eso va a generar valor, también va a haber valor sentimental, también va a valer, entonces, hay un montón de elementos, pero, lo que más nos interesa es, hacer un análisis nuestro, ¿no es cierto? De lo que nosotros venimos a dar, ¿no es cierto? Le estamos dando precio, le estamos dando condiciones, le estamos dando esto, damos distintas, distintas cosas, que todo eso va a generar valor, y fíjate, mira, qué buena pregunta, Clis, porque, mucha gente piensa que el ganar, ganar, es que yo te dé lo que vos quieras, bárbaro, bárbaro, mira, escuchá esto, escuchá esto, porque esto es importante, cuando uno, cuando estamos pensando, en el ganar, ganar, siempre creemos que el ganar, ganar, es que, yo te digo, Clis, y presta atención, porque no te enojes conmigo, estoy haciendo, estoy haciendo teatro, no vas a pensar, que lo estoy haciendo a propósito, es para que la gente vea, y que la gente sienta algo, que va a formar parte de la negociación, escúchame esto, fíjate, Clis, si yo estoy acá, y estamos en esta negociación, y yo te digo, Clis, ¿cuánto querés? y vos me decís, no, vos me tenés que dar, mil dólares, por lo que estoy pidiendo, y yo estoy dispuesto, a darte, novecientos, y yo digo, puedo ir a novecientos cincuenta, y vos me seguís diciendo, Clis, no, 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 me tenés que dar, cien, 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 mil, mil, porque eres mil, y vos con mil, vos considerás que ganas, pero yo agarro y digo, mira, Clis, estoy harto de vos, estoy harto, estoy cansado, te voy a dar mil, pero quiero que desaparezca, no te quiero ver más, esto es insane, es desagradable trabajar con vos, te doy los mil, y tómatela, no hagas bromas más, ¿cómo te sentís vos, Clis? ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Sí, claro, no es bueno, entonces, ¿es un ganar-ganar para vos? No, vos obtuviste los resultados que vos querías, pero no es un ganar-ganar, que ahí es donde nos estamos equivocando muchas veces, el valor de la negociación que vos estás diciendo, está en que nosotros ganemos-ganemos, ¿no es cierto? Pero que nos sintamos bien, que las emociones nuestras estén, yo te digo, Clis, no tengo mil, no tengo, pero te puedo dar 900, porque esto es lo otro, y mira, Clis, te doy los 900, y tengo un pescadito, un pescadito de color, con la, viste, que mi hijo lo ama, pero te lo doy, porque es el último que yo tengo, ¿cómo te sentís ahí? Es el último que tengo, pero por favor, acéptame el trato, acéptame el trato, te doy los 900, y el pescadito de color, que debe valer unos 20 dólares, eso se suma en 920, ¿cómo te sentís? Y bueno, viste, pero sentís, sentís que esa conexión, sentís que te traté como una persona, que te estoy valorando, que está, ahí está donde ustedes tienen que ser inteligentes, tenemos que tener mucho cuidado, que el ganar-ganar, no está en el dinero únicamente, en el valor, está en cómo yo le trato a Liz, cómo a Clis, cómo yo te trato, cómo yo hablo, cómo yo eso, eso es lo que más une, somos seres humanos, y a veces nos olvidamos de eso, quería poner el ejemplo, para que, para que veas, porque cuando vos ves que alguien está atacando, o alguien está diciendo una cosa así, la gente se queda así, y ella está, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, y nos justificamos, porque creemos que tenemos razón, y todos ustedes me vieron, y saben que no tengo razón, ah, bueno, porque te enojaste, no, enojarme, como decimos en Argentina, te quiere enojar al campito, andar a la cancha, enojarte, acá, cuando estás trabajando con gente, es muy importante, el ganar-ganar está ahí, está ahí, está en hacer sentir bien, a la otra persona, en trabajar, y creativamente, no tengo los mil, viste, pero te doy mi pescadito, pero te doy, mira, te doy, hice todas, tomé estas notas de todo esto de hoy, tomé, y yo te doy mis notas, te voy a decir, pero ¿qué me valen las notas de este? ¿Entendés? Pero, eso es, ahí está el ganar, excelente pregunta, Clis, muchas gracias, te felicito. Ahí está, el valor entonces, no le ganes el valor monetario, totalmente, Díaz, exacto, la satisfacción, la satisfacción, cómo hablamos, cómo nos presentamos, la semana que viene, no, la otra, la semana que viene vamos a trabajar algo sobre las emociones, vamos a trabajar mucho sobre eso, ¿no? Pero la otra vamos a trabajar con la puerta corporal, ¿no es cierto? Cómo leer al otro, van a ver, les va a encantar, cómo leer al otro, hay un montón de cosas, que muchos no se dan cuenta, y van a ver cómo ustedes pueden jugar con eso, jugar en el buen sentido, porque hay veces que decimos, bueno, sí, está bien, sí, sí, te entiendo, pero yo estoy cansado, bueno, te entiendo, Clis, bueno, si quieres eso, te lo doy eso, ¿viste? Y a lo mejor, oh, Clis, ¿vos querés eso? Sí, no, bárbaro, bárbaro, no, no, déjame que hable con mi gerente, nunca lo damos, déjame que hable con él, ¿te molesta que te hable en cinco minutos? ¿Qué piensas? Ay, qué bárbaro este tipo, un ídolo, va a trabajar para mí, me va a ayudar a mí, ¿cierto? Entonces, busquen, busquen ese, esa pequeña diferencia, hace muchísimo en la mesa, hace muchísimo. Sí, Ruri, excelente, dejar la puerta abierta siempre, y bueno, Ruri, ¿qué es lo que hablamos siempre acá? Tenemos la relación y los resultados, son los dos elementos que se dan, toda negociación es para resolver un conflicto, ¿no? Pero resolvemos un conflicto, en el sentido conflicto, no es una situación, pero buscamos un resultado y una relación, nunca nos olvidemos que por cada resultado, ¿no es cierto? No podemos dañar la relación, no nos conviene, no nos conviene, no romper el vínculo, totalmente, romper el vínculo, y lo dice Selena, una persona, yo siento que tiene muy buenos contactos, Selena, consiguió una entrevista con los mejores canales en Córdoba, con un texto, mandando un texto, y es así, es el capital humano que ustedes tienen, la negociación te ayuda a generar un capital humano, que no sabes el valor que tiene, acuérdense, acuérdense el valor humano que tiene, el saber negociar, ¿cierto? Vale muchísimo, la suerte, la suerte de la gente, está dada por la gente que conoce, no porque estudia los números, no porque nació en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, no tiene nada que ver con el zodíaco, lo que sabe, lo que es, es que si se socializa, si trabaja, si esto, lo otro, si se socializa y trabaja, y ayuda a la otra gente, ayuda a otra gente, porque pusimos mi libro, en muchos, en muchos, en muchísimos, en la mayoría de los países latinoamericanos, gracias a esta comunidad, gracias a ustedes, gracias a ustedes, hemos puesto en cientos y cientos y cientos, de miles de personas, han visto el libro, y así a ustedes, ¿por qué? Porque ustedes dicen, no, yo te hago una conexión con esto, yo te hago una conexión con esto, yo te hago una conexión con esto, conexiones que uno no tiene, así de bárbaro, los contactos, sí señor, Rocío, excelente pregunta, Rocío, no es cierto, para cerrar la negociación, Rocío, el mejor consejo, que te doy, porque yo me doy tu pregunta, yo creo que, aquí está, el tema de cerrar la negociación, déjame, mira, déjame que te muestre, déjame que comparta de nuevo esto, ¿por qué? Porque, este, así parezca repetitivo, van a ver que, en cuanto ustedes se empiecen a dar cuenta, es que esto vale muchísimo, fíjense, cómo, cómo cerramos, y esto lo cerramos, y se lo comentamos, a todos, a todos nuestros clientes, pero, pero, de cualquier envergadura, ¿no? este, esto es, preste atención en esto, cuando yo estoy cerrando, cuando yo estoy cerrando, y lo explico, muy bien en el libro, pero, vamos acá, cuando yo estoy cerrando, lo primero que yo hago, es pedir, ¿por qué yo pido? Yo estoy cerrando, y estoy acá, ¿por qué yo pido? para empezar a escuchar las objeciones, empezar a escuchar esos no, ¿viste? Voy a empezar a escuchar, bueno, 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 como hablamos anoche, con uno del mastermind, bueno, pero no me dice que sí, ni que no, nada, dice que está interesado, pero no me hace, pero, yo empiezo a escuchar acá, empiezo a definir acá, empiezo a trabajar acá, y voy al cerrar, ¿qué es lo que hago en el cerrar? Los resultados, lo que hablábamos hoy, ¿qué es lo que hago? Puntos de referencia, opciones predeterminadas, trabajo en esto, todos comparan, todos comparamos, nadie compró el auto blanco, porque no lo comparó, con el color amarillo, pollito, que no te gustaba, todos comparamos, entonces, eso son, las formas de manejar, y cerrar, maneja estos tres, estos tres elementos, te va a ayudar mucho, empecemos de acá, seamos claros, estudia cómo pedir, muchas veces nos da miedo, y sabe lo que, lo peor es que creemos, que el otro piensa, y sabe lo que nosotros, queremos pedirle, es el principal error, pero el principal error, te digo, de gente, pero siempre, siempre, pero no, 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 pero si saben que la empresa nuestra vale 40 millones, pero hay que decirlo, hay que decirlo en la mesa, hay que decirlo, hay que ponerlo, hay que decirlo, y en vez de decir el número ese, decís, tantos pagos de tanto, tanto de esto, tanto de lo otro, empezá a decir, escucharlos de eso, y empezás a poner post, los puntos de comparación, los resultados, y después, con esta reacción, empezás a moverte, en qué va a pasar, si no hay arreglo, empezás a utilizar, en el libro mío, yo te explico, estrategias que lo utiliza, Deep, y Max Zuckerberg, Max, perdón, Max Batherman, ¿no es cierto?, en otro libro, en el libro este, bueno, no lo tengo acá, que lo hemos visto al libro, lo hemos visto al libro de Max, que lo pueden ver acá, el otro libro de, el otro libro que estudiamos acá, de Harvard Business School, ¿no es cierto?, entonces, esos puntos son, los puntos estratégicos, que quiero que, prestemos mucha atención, y escribir la victoria, has escrito la victoria, le has dicho, todo lo que le das, o estás dando demasiado poco, estás siendo media ratona, en lo que estás dando, ¿no?, entonces tenemos que consultarnos, y no lo digo por ofender a nadie, pero, eso es lo que, yo eso es lo que me digo yo, estoy siendo ratón, lo que estoy dando, estoy bien, a ver, cuando yo escribo, lo que le estoy dando, es cuando más seguridad tengo, en lo que yo estoy haciendo, entonces, te invito, a que veas desde ese punto, desde esa perspectiva, trabajar en eso, ¿no?, que te va a ayudar a cerrar, te digo, este, Rocío, este, me encanta tu pregunta, porque, la mayoría de los ejecutivos acá, que vienen, y que nos contratan, es uno de los principales problemas, es uno de los principales, principales problemas, definir, qué es lo que quiere el hombre, otro es uno, y después, cómo, cómo cierro, porque todos queremos cerrar, pero el tema está, también, que lo vamos estudiando, y lo hemos trabajado mucho, en el libro, es que, ustedes saben, si yo te cuento el final de la película, y vos no la viviste, y no, por eso nosotros, empática, historia persuasiva, porque hay una historia, hay una historia, en todo momento, hay una historia, yo tengo que saber contar la historia, tengo que saber, la historia, no es sólo para mí, como la cuento, sino es para que el otro, entienda dónde estoy, entienda cómo estoy, entienda de dónde vengo, entiendo por qué quiero lo que yo quiero, la gente del Mastermind, hizo, cada uno de ellos, se preparó una historia, de cómo ofrecer, la, cómo ofrecer una entrevista, a los medios de comunicación, y cómo decirle, mira, ha salido un libro nuevo, este, es de tanta persona, te interesa hacerle una nota, porque él está haciendo esto, lo otro, y cada uno hizo una historia nueva, y muchos, a algunos le, le dijeron esto, que sí, que no, muchos tuvieron varias entrevistas, y es la historia, es cómo yo cuento la historia, ¿por qué? Porque cuando yo cuento la historia, estoy usando elementos de persuasión, elementos de influencia, eso es lo que tenemos que buscar, y tiene que salir de nosotros, porque cuando yo cuento esa historia, es cuando yo empiezo, a creer mis creencias, y empiezo a ver mis creencias, y si yo confío en mí, confío en mi historia, la voy a vender mucho mejor, el problema está cuando no confiamos en nosotros mismos, por eso ustedes, ustedes me escuchan decir una y otra vez, después de tantos, de miles y miles, de ejecutivo que he visto, yo me doy cuenta, no hace falta, que el otro confíe en mí, yo lo que necesito, es confiar, confiar en mí mismo, inscríbanse al mastermind, inscríbanse al mastermind, los que están acá, y están interesados, les ponemos ya mismo, el mastermind, el mastermind, lleva tiempo, te va a consumir tiempo, o sea, con el mastermind, podés obtener el título, nuestro, de un certificado, del instituto de negociación, pero te va a consumir tiempo, y vas a tener que hacer, no se lo damos a cualquiera, quiero ser sincero, no le damos a cualquiera, es la única forma, porque no lo han pedido varios, es la única forma de obtener, el certificado nuestro, gratis, es la única vez, la única vez que lo hemos hecho, y lo hemos hecho únicamente, porque varias personas, varias personas, y bueno, bárbaro, estamos lanzando el libro, el ganar, ganar, la persona que nos hace un contacto, con esto, le damos la posibilidad, de, este, entrar en los masterclass, en el mastermind, trabajar en eso, para ver si puede obtener, el título, el título es algo que, no lo damos a cualquiera, porque, nos piden, cartas de la universidad, nos piden, nos han pedido un montón de cosas, y nosotros, este, escribimos, decimos, si, esta persona estuvo, hizo esto, hizo lo otro, este, te sube para, para tu currículum vitae, te sirve para todo, ¿cierto? Y, y nosotros te damos el certificado, y cuando tenés una, necesitas una carta, te damos la carta, pero no se lo damos a cualquiera, obviamente, por, por una cuestión de, de que, si lo damos a cualquiera, el prestigio no está, tampoco es fácil pasar, veremos, veremos, quién obtiene el título, y quién no, no, hay, el, el networking es muy bueno, el networking se está armando, y cómo están hablando, y cómo están trabajando, y ahora se viene una negociación, ¿cómo es? ¿en qué consiste? Hacemos un trabajo, primer, donde tenés que negociar algo, que nunca has negociado, esos son, los mejores cursos, los mejores programas de negociación, en todo el mundo, te van a dar algo, que vos, nunca lo hayas negociado, ¿por qué? Porque si Carla negocia siempre, algo, Carla no va a ver, cómo es, cómo, cómo lo hace, si Ruri, Ruri, negocia siempre, de alguna forma, él no se va a dar cuenta, de eso, entonces, hay que buscar, hay que desafiar a la persona, hay que desafiar a tu propia cabeza, que tu propia cabeza, haga algo que no está cómoda, ¿no es cierto? Y que es justamente ir a ofrecer, ¿no es cierto?, una entrevista a los medios de comunicación, donde esa gente, ¿no es cierto?, te va a atender a alguien, super, no te van a dar ni 10 minutos, no te van a dar ni 5 minutos, y bueno, vas a tener que trabajar ahí, exacto, salir en la zona de confort, y todos han salido, hay varios que hasta le han pedido dinero, ¿no? este, así que bueno, trabajen, si trabajen eso, y de ahí vamos, a una, una sesión, un grupal, que va, va a suceder ahora en diciembre, ¿no es cierto?, del primer grupo, donde van a comentar la historia, y qué, y qué significa el coraje, cómo utilizamos el coraje, ustedes saben, que para lograr éxito, uno de los elementos claves es el coraje, es de, el coraje es algo que tenemos que estar, fortaleciéndolo, trabajándolo, viéndonos, tenemos que identificar quién es, aquí, con quién hemos aprendido el coraje, eres tu padre, tu madre, tu abuelo, tu profesora, tu profesor, de dónde sacaste, quién, es muy importante eso, descubrirlo, sacarlo, y usarlo, porque lo tenemos, tenemos que utilizarlo una y otra vez, el buen emprendedor, es emprendedor, ¿por qué?, porque tiene coraje, ¿no es cierto?, el buen negociador, porque tiene coraje, hace el llamado, llama, hace eso, ¿no es cierto?, ustedes están acá, porque tienen coraje, ¿o no?, es la verdad, y lo tienen, y lo buscan, y eso es lo que hay que seguir buscando, todo el mundo, perfecto, todo el mundo, todo el mundo tiene, fundamentalmente, líder, todos ustedes son, personas líderes, son personas, ustedes saben que no son el promedio, no son un promedio, ustedes están arriba del promedio, y lo saben, porque nadie está acá, hasta esta hora de la noche, ¿no es cierto?, en muchos del país de ustedes, a las 10 de la noche, son los 8, si no sos líder, si no estás arriba del promedio, estás aprendiendo cosas difíciles, hay mucha gente acá, el 5% de los Estados Unidos, estudia esto, y aprende esto, no, no, esto, esto es, esto lleva, lleva tiempo, lleva esfuerzo, ¿no es cierto?, pero todos sabemos que la repetición, hace el maestro, ¿no es cierto?, todos creemos que el maestro, se hace como, porque lo escuchó una vez, no, no, la repetición, hace el maestro, yo voy a ir, los 7 elementos del método de Harvard, los escuchamos, los 7 principios, que yo le estoy dando acá, todos los días, el pedir, la necesidad, el problema, el acuerdo, el no acuerdo, el escribir la victoria, uno lo va viendo, y vamos aprendiendo, de a poco, de a poco, eso nos hace, nos hace ser maestro, y los invito, el martes que viene, el que quiera, y acuérdense, les vamos a enviar, un pdf, ah, ustedes han visto esto, está saliendo ahora, este, este video, está saliendo, estos videos, están en el, están saliendo, hay dos videos sobre esto, es una, es una, es la continuación, de este libro, es muy bueno, muy bueno, lo estamos armando, lo estamos armando ahora, van a salir, esta semana, suscríbanse, al canal, no, el canal de YouTube, y les va a aparecer, así que, y bueno, hay que seguir, hay que seguir estudiando, es divertido, un fuerte abrazo, hasta luego, como hacen ahora, los quiero mucho, cuídense mucho, y nos estamos viendo, la semana que viene, nos estamos viendo, el día lunes, nos vemos, para la gente, del mastermind, la gente que tiene, un poquito más de tiempo, y necesita, de la negociación, no, este, pero, para todo el mundo, para todo lo demás, nos estamos viendo, el día martes, para ver, este libro, no se olviden, este libro, es fantástico, no es cierto, cómo negociar, lo que no es negociable, un fuerte abrazo, cuídense muchísimo, este, hasta luego, bye bye, bye bye,